en la diócesis desde el 2017, en la diócesis de La Rioja, desde el febrero del 2017 y que, bueno, tienen un claro trabajo de la comunidad pastoral de Angeleli aquí en la provincia. Los saludamos al Padre Federico, acá Maya y Antonella. ¿Cómo le va? Bueno, ¿cómo les va? Un gusto. Un placer escucharlas y compartir con ustedes. Bueno, gracias. Queríamos hacer un repaso breve por el trabajo que están haciendo ustedes en un momento tan importante, por supuesto, para La Rioja y el país, por la situación que se está viviendo a nivel económico y a nivel social, por supuesto. Contanos un poco, Federico, cómo están trabajando acá en La Rioja. Bueno, primero, nosotros, como bien decían, estamos hace siete años y, bueno, nuestro compromiso se suma al de otras personas que, bueno, que ya venían sosteniendo las comunidades en los siete barrios que acompañamos y, bueno, tenemos en este momento cinco programas donde, bueno, donde vamos generando nuestra tarea. Ahí hay los nombres, básicamente, a los cinco. Por un lado, el programa de comunidades eclesiales de base, donde, bueno, tenemos todas las actividades propias de la catequesis, de la iglesia, cáritas, grupos de callejeros de la fe, etcétera. Un programa de formación laboral y terminal educativa, con talleres socioeducativos de formación laboral y, bueno, y ayudamos también a personas a que terminen, puedan terminar de secundario, al menos hasta, en realidad, ahora no lo estamos pudiendo hacer porque cerró secundario para adultos de fines. El tercero es el Movimiento Juvenil Salesiano, donde comunidades de jóvenes acompañan la vida de las infancias de nuestros barrios en oratorios festivos, grupos juveniles, grupos de teatro y, bueno, varias propuestas muy lindas y dinámicas. El cuarto de los programas es el del Oratorio de Jóvenes, que es un acompañamiento interdisciplinario a jóvenes que están, algunos, transitando en situaciones de consumo problemáticos, con talleres socioeducativos, grupo de madre, recreación, deporte, etcétera. Y el programa Patio de Encuentro, que es el último que se ha generado, que es una especie de centro de niñez, con también espacios de recreación, talleres y, bueno, y acompañamiento de las infancias, no como los oratorios festivos, que son una vez a la semana, sino varias veces, un continuado. Federico, ¿qué están viendo, no? En este momento, decíamos, muy complejo dentro de lo social, por la situación económica que se está viviendo allí en estos espacios, donde, bueno, tienen una interacción permanente con el barrio, con los barrios. Sí. Bueno, la realidad es dura, es difícil. A los vecinos, a las vecinas les cuesta mucho llegar a fin de mes, estamos muy preocupados por el tema, sobre todo, laboral, porque también estamos dentro de nuestros barrios, está el barrio industrial, el parque industrial, y, bueno, ya han cerrado fábricas, hay muchos trabajadores que tienen turnos rotativos, tenemos algunos papás de jóvenes que son parte de nuestras comunidades, que han quedado sin trabajo, y sí, es realmente preocupante. Nosotros tratamos también de sostener y de acompañar, sobre todo a las infancias, adolescencias y juventudes, con meriendas y, bueno, y también un apoyo alimentario, pero, bueno, es difícil, no damos abasto, ¿no? O sea, con algunas de las situaciones, gracias a Dios pedimos colaboración y a veces cuesta, pero lo conseguimos y, bueno, y siempre estamos disponibles para, bueno, para que personas se sientan parte y sumen manos, corazones y, bueno, y pueden económicamente también ayudarnos, en las propuestas que son todas gratuitas y, bueno, y son para nuestro pueblo, nuestra gente. Federico, ¿cómo estás? Maya te saluda. Nada, consultarte un poco cómo vienen viendo y sintiendo, bueno, todas estas decisiones al respecto, decisiones y visiones, ¿no?, por parte del Gobierno Nacional en relación al trabajo que vienen haciendo las organizaciones sociales, los comedores, digo, en definitiva, aquellas instituciones o NGs que trabajan con gente en situación de vulnerabilidad. Sí, es cierto de que, a ver, a nivel de diálogo político está todo como muy complejo. También es cierto de que si hubo algún tipo de irregularidad tiene que ser saneado, obviamente, ¿no? Creo que todo el país estamos de acuerdo de que es necesario que se mejoren las cosas que no estaban funcionando tan bien, pero también el riesgo es que no se pueda continuar con lo bueno que se estaba haciendo. Y hay mucho, mucho bueno, que me parece que este Gobierno no lo está valorando tanto y que necesitamos como sociedad ayudarnos, sostenernos y también defender los buenos caminos que se están haciendo. Por eso creo que también fue fuerte el mensaje de las marchas por la cuestión educativa, ¿no? Pero de la misma manera, creo que nadie piensa que la solución de la pobreza es generar espacios de asistencialistas, pero que la asistencia necesaria que está sostenida y fomentada por lo educativo, por propuestas para los más pobres y para los que más sufren, es imprescindible hoy en día. Pero no se trata de cortar de una con lo que se... Sí, que paguen justos por pecadores, que era un poco lo que hablábamos hace un ratito, digo, en definitiva. Y quienes terminan pagando, hagas bien o hagas mal las cosas, los más afectados termina siendo la gente en este caso. Sí, 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 eso lo estamos sintiendo, pero a su vez no queremos que nos desesperen y nos desesperanse, ¿no? Sino nosotros desde los barrios seguimos luchando y vamos a seguir trabajando y construyendo comunidad y buscando oportunidades y posibilidades para los que más sufren y los más pobres. Y también tenemos una opción clara por lo educativo y por el cuidado de las infancias, de la vida, de las personas que más sufren también, ¿no? Y somos conscientes de que a veces estos discursos del odio generan en la misma sociedad puntos de vista contrapuestos, ¿no? Pero bueno, frente a eso, nuestra misión no es la de alimentar la división, sino ser puentes y construir y también ayudar, ¿no? A que todas las personas, incluso el que nos mira como si fuéramos comunistas o tantas cosas que le han dicho a Monseñor Angelelli, bueno, que esas personas puedan venir, conocer, ver nuestro trabajo, ver desde dónde hacemos lo que hacemos y qué hacemos. Y bueno, creo que ahí también, bueno, se puede construir otra, no desde prejuicios, sino desde un camino en conjunto. Cortito te pregunto la última, Federico, estamos charlando con Federico Salmerón, que es referente a la obra Don Bosco en la Rioja. O sea, mencionabas a Angelelli, ¿no? Y te quiero preguntar la importancia de poder llevar adelante la pastoral de Angelelli aquí en la Rioja con lo que eso significa, ¿no? Y hacerlo a través de estos espacios. ¿Qué crees que es lo más urgente? ¿Qué hubiese hecho Angelelli en estas circunstancias que ustedes pueden ahora plasmarlo en los barrios en donde trabajan? Yo creo que, por un lado, se hubiera seguido remangando, ¿no? En el trabajo y en la presencia y en la compañía y en la búsqueda. Por otro lado, creo que sería también muy profético su denuncia, su... Bueno, un poco algo de lo que están haciendo los curas villeros en Buenos Aires y de lo que varia varios hermanos del clero, ¿no? Hace poco tuvimos con el obispo una misa en el barrio Parque Industrial también. Sí, con el Día del Trabajador. Claro, con el Día del Trabajador. Donde no solo nos quedamos con lo que pasa, sino que tratamos de buscar los recursos espirituales y reales, concretos de la gente para, bueno, para espalear la situación. Bueno, sí, creo que hubiera ido por ahí. Bien, bueno, Federico Salmerón, decías que la gente colabora, o sea que hay formas de, si quieren hacerlo, sé que estaban con algunas rifas también, de poder llegar con alguna colaboración que sirva para seguir desarrollando los talleres. ¿Cómo hacerlo? Bueno, puede ser por medio de casa.angeleli.lr haciendo alguna donación específica o visitándonos en la calle Río Paraná 740, que es la comunidad Angeleli, centro de varios espacios. Y, bueno, también puede ser contactándonos o dejar un número de teléfono también. Dale, decilo, decilo. 3, 4, 1, 5, 8, 1, 1, 8, 8, 2. Bien. Y sería muy bueno también que sientan que no solo pueden participar solo desde lo económico, que no nos vienen para nada mal. Estamos también tratando de buscar ayuda para sostener algunos de nuestros talleres y, bueno, que se sostienen desde lo económico y también en el trabajo en redes con otras instituciones. sino también, si alguien quiere y puede sumarse con su tiempo, acompañándonos en las múltiples propuestas que tenemos, bueno, también van a ser bienvenidas. Repaso, son talleres socioeducativos laborales, talleres educativos para quienes no pudieron terminar secundario y también este espacio de jóvenes para acompañamiento también con consumos problemáticos. Tenemos talleres de pastelería, carpintería, cocina, soldadura que vamos a tener dentro de poco, telar, folclore, circo, creación literaria, bueno, percusión, varias cosas muy lindas. Y después, bueno, también las propuestas desde la fe, también hay un grupo de oraciones, los espacios también para los sacramentos y para conformar las comunidades. Tratamos de tener una mirada integral también de la persona y donde la fe nos mueve también al compromiso social y al servicio de los más descartados de la sociedad. Bien, ahí está. Repetilo el número, así quien no lo anotó y de paso también lo dejamos registrado al número para comunicarse. Bien, 3415-811-882. Bien, ahí está. Bueno, Federico Salmerón, referente a la obra Don Bosco acá en La Rioja, gracias. Gracias y que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, hay parte del trabajo social que...